Hola a todos, en este pequeño tutorial voy a explicar cómo resolver el Master Morphix. Como sabéis, en el mercado existen dos versiones, la versión plana y la versión curvada. Ambos puzles son idénticos. Para este tutorial voy a seleccionar la versión curvada porque me gusta más. Y como sabréis también, este cubo se resuelve prácticamente igual que un cubo de Rubik 3x3 clásico. Así pues, para la explicación voy a suponer que ya estamos familiarizados con el método principiantes para resolver el cubo de Rubik. Dicho esto, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es desordenar el cubo. Así pues, vamos a desordenarlo. Bien, aquí lo tenemos desordenado. Lo primero que vamos a hacer es orientar los centros. Entonces, primero buscamos un color. Por ejemplo, el amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Y giramos los centros de tal forma que obtengamos esta estructura de aquí. Así. Un triangulito, todas mirando hacia el centro. Y repetimos esto para todos los colores. Rojo, rojo, rojo. Giramos este y giramos este de aquí. Ahora el blanco. Blanco, blanco. Blanco. Y ya tenemos todos, ¿no? Blanco, verde, amarillo, rojo y blanco. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la cruz. La cruz que hacíamos con el cubo de Rubik. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta cruz de aquí. Así pues, esta cara la dejo aquí abajo. Y voy buscando las piezas por el nivel superior. Aquí tiene que ir una pieza roja, evidentemente. La busco por el nivel superior. Aquí la tenemos. Si no la tuviésemos en el nivel superior, primero la llevamos a dicho nivel. Ahora la pongo encima de donde tiene que ir. Fijaros. Tiene que ir aquí, pues la pongo aquí encima. Se nos pueden presentar dos situaciones. Entonces, que esta pieza coincida con este centro, es decir, esté todo liso, que las formas coincidan, o bien que no coincida. Por ejemplo, esto de aquí no coincidiría. Veis que tiene aquí este saliente. Entonces, dos situaciones. Que coincida o que no coincida. En este caso coincide. Bien. Si yo bajase la pieza de la cruz así directamente, este centro está mal orientado. Aunque la orientación de la arista es correcta, pero este centro está mal orientado. Entonces, cuando coincida con este centro, en primer lugar la separo, giro 180 grados este centro, y ahora ya la puedo unir sin problema. La uno y la bajo. Y ya tenemos la primera pieza de la cruz. Recordad, nuestra cruz va a ser esta de aquí. Vamos a por la siguiente. Esta de aquí. Necesito una arista roja. ¿Está por el nivel superior? No. Entonces, en primer lugar voy a llevar esta arista roja al nivel superior. Vale. En algún paso voy a ir un poco rápido porque supongo que ya sabemos resolver el cubo de Rubik. ¿Vale? Y dejo el centro como estaba, con la orientación del triángulo este rojo. Bien. Pongo la arista roja encima del centro. Y fijaros, ahora no coincide. Ahora no está lisa esta superficie. Así pues, este es el segundo caso. Cuando se nos presenta esta situación lo que hacemos es poner la arista aquí, girar esta cara, unir la arista con este centro, bajando la cara derecha. Y ahora ya podemos bajar esta pieza y formar la segunda arista de la cruz. Pero hay que rehacer este centro que hemos girado. Vale. Lo dejamos con la orientación que tenía. Vamos a por la siguiente arista. Amarillo. La buscamos por el nivel superior. Aquí la tenemos. Coincide. Fijaros, está liso. Coincide. Entonces, recordad, la apartamos, giramos 180 grados esta cara. Y ahora ya la podemos colocar y girar este centro. Y ya tenemos tres piezas de la cruz. Vamos a por la última. Amarillo. La buscamos por el nivel superior. Aquí está. La ponemos encima de donde tiene que ir. Y ahora no coincide. Veis que no está lisa esta superficie. Así pues, la ponemos aquí. Giramos en sentido antihorario la capa frontal. Unimos la arista con el centro. Bajamos esto para formar la cruz. Y rehacemos esto que rompimos. Vale. Así que ponemos el centro bien y la pieza de la cruz que rompimos también. Así pues, ya tenemos aquí la cruz formada. Recordad, la buscamos por el nivel superior y se nos pueden presentar las situaciones. Que coincida o que no coincida. Para cada situación, hacemos un determinado movimiento. Bien. Vamos a por las esquinas del primer nivel. Aquí tiene que ir amarillo, rojo, blanco. La buscamos por el nivel superior. Aquí está. Si no estuviese por el nivel superior, la llevamos al nivel superior. La ponemos encima de donde tiene que ir. Aquí. Y me fijo en estas pegatinas de los laterales. Amarillo y blanco. Y ahora me fijo en estas pegatinas de aquí, de la cruz. Amarillo, rojo. Y busco si hay alguna coincidencia. Amarillo, amarillo, coincide. Amarillo, amarillo. Blanco, rojo, no coincide. Bien. Me fijo en la cara en que coinciden. Amarillo, amarillo. Y la giro de tal forma que llevo la arista a este nivel. Amarillo, uno la esquina con la arista. Y ahora rehago la cruz. Veis que son tres movimientos. Si la coincidencia estuviese en esta cara, giraríamos esta cara en vez de la frontal. Ahora tenemos aquí una esquina roja que tiene que ir aquí. Como sabéis, en el Master Morphix hay dos tipos de esquina. Estas, que tienen tres pegatinas, y estas que solo tienen una y que son un poquito diferentes. Vamos a insertar aquí la roja. En primer lugar la buscamos en el nivel superior. No la encontramos. La buscamos por el cubo. Está aquí. La llevamos al nivel superior. Perfecto. La ponemos encima de donde tiene que ir. Aquí. Y la podemos insertar, ya sea girando la cara frontal o la cara derecha. Da igual, como no tiene orientación, no le importa nada. Vamos a girar la cara derecha, por ejemplo. Así. 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 Perfecto. Vamos a por la siguiente. Rojo, amarillo, verde. La buscamos por el nivel superior. Aquí está. La ponemos encima de donde tiene que ir. Y ahora nos fijamos en las coincidencias, como hicimos antes. Verde-rojo, verde-rojo. No coincide. Amarillo-amarillo. Sí que coincide. Bien. Entonces nos centramos en esta cara. Y unimos esta esquina con esta arista. Para ello hacemos este giro. Unimos esquina con arista. Y rehacemos la cruz. Y por último tendríamos que insertar esta amarilla, que ya está insertada. Pero bueno, si no la tuviésemos insertada, lo que habría que hacer sería buscarla por el nivel superior, ponerla encima de donde tiene que ir, y girar, por ejemplo, la cara derecha. Y unir. Voy a mostraros otra situación para esta esquina. Por ejemplo, si queremos insertar esta esquina y buscamos las coincidencias, rojo-amarillo, amarillo-rojo. No coincide ninguna. No hay ninguna coincidencia. Entonces lo que tenemos que hacer es rotar previamente la esquina. Para ello hacemos un giro de la cara derecha, por ejemplo. Ya hemos rotado esta esquina. La dejamos por el nivel superior. Ahí o aquí, me da igual. Rehacemos la cruz. Y ahora ya cuando la pongamos encima de donde tiene que ir, obtendremos una coincidencia. Blanco-amarillo, no. Rojo-rojo, 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 sí. Entonces, nos fijamos en la cara de la coincidencia, subimos, unimos y bajamos. Bien, vamos a por el segundo nivel. Ahora vamos a completar estas cuatro aristas de aquí. Blanco-rojo, verde y amarillo. Y vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. En primer lugar, busco la arista por el nivel superior. Una vez más. Aquí tiene que ir una arista blanca. Aquí la tenemos. Bien. La ponemos aquí. Aquí. Aquí, encima de este centro. Y nos fijamos en las formas. Se nos pueden presentar dos situaciones, igual que antes. Que coincidan o que no coincidan. En este caso, no coinciden las formas. Así pues, cuando no coinciden, coloco la arista aquí. Vale, la giro 90 grados y la coloco aquí. Y ahora subo la esquina en cuestión, esta esquina, la subo al nivel superior, girando la cara opuesta a la posición donde he puesto la arista. La arista la he puesto aquí. Así pues, giro esta cara, la derecha, y subo la esquina al nivel superior. Y ahora dejo arista y esquina en el nivel superior guardadas. Y rehago la cruz. Vale. Y ahora ya está. Ahora es exactamente igual que al principio. Ponemos la esquina encima de donde tiene que ir. Nos fijamos en las pegatinas para saber qué cara tenemos que girar. Amarillo, amarillo. Blanco, rojo. Amarillo, amarillo. Giro esta cara. Y ahora, al insertar esta esquina, como hemos colocado la arista en esta posición, la vamos a atraer con la esquina. Fijaros. Ya la hemos unido. Ahora llevamos la esquina aquí. Y rehacemos la cruz. Perfecto. Vamos a por la siguiente. Rojo. Buscamos la arista roja por el nivel superior. Aquí la tenemos. La ponemos aquí, encima de este centro. Y nos fijamos. ¿Coincide o no coincide? No coincide. Tenemos la misma situación que antes. Así pues, colocamos la arista aquí. Llevamos esta esquina al nivel superior girando esta cara. Esta cara porque es la opuesta a esta arista. Subimos la esquina. Dejamos la esquina y la arista en el nivel superior. Rehacemos la cruz. Y ahora insertamos la esquina normalmente. La ponemos encima. Recordáis que al principio comenté que esta esquina daba igual insertarla girando la cara derecha que la cara frontal porque no tiene orientación. Pues en este caso vamos a girar la cara frontal para unirla con la arista. La unimos con la arista. La traemos con las compañeras. Y rehacemos la cruz. Bien. Vamos a por la siguiente. Verde. La buscamos por el nivel superior. Tenemos dos. Me da igual coger una u otra. En este caso, fijaros. Esta no coincide. Y esta sí que coincide. Vamos a ver ahora esta nueva situación. Coincide. Vale. Si coincide, en vez de llevarla aquí, la vamos a llevar aquí. Aquí atrás. Y entonces vamos a girar la cara frontal porque es la cara que está opuesta a esta posición. Y llevamos esta esquina al nivel superior girando la cara frontal. Dejamos esquina y arista olvidadas en el nivel superior. Así, por ejemplo, aquí están. Rehacemos la cruz. Y ahora insertamos la esquina normalmente. La ponemos aquí, encima de donde tiene que ir. Nos fijamos en el código de colores. Verde, rojo, no. Amarillo, amarillo. Sí. Entonces giro esta cara. Y al girar esta cara para insertar la esquina, voy a unir la esquina con su arista. ¿Veis cómo se ha formado este bloque? Vale. La uno con esta pieza y rehago la cruz. Perfecto. Y esta amarilla ya se nos ha colocado sola. Bien, pues ya tenemos los dos primeros niveles completados. Recordad, para completar el segundo nivel, buscamos la arista por el nivel superior, la ponemos encima del centro, en el caso de que quisiésemos insertar esta, por ejemplo, y puede coincidir o no coincidir. Si no coincide, la ponemos aquí y subimos la esquina girando la cara derecha y si coinciden las formas, la ponemos aquí y subimos la esquina al nivel superior girando la cara frontal y después insertamos la esquina como en el primer paso. Sea como sea, puede que haya ido un poquito rápido, pero bueno, es que al fin y al cabo es exactamente igual que el cubo de Rubik. Es cierto que hay alguna que otra diferencia, pero en esencia es lo mismo. Realmente donde hay complicaciones creo que es en el nivel superior. De hecho yo la primera vez que lo resolví tuve algún que otro problema a la hora de hacer la cruz, por ejemplo. Pero esto lo dejamos para la segunda parte del tutorial. Aquí finaliza la primera parte. Así que nos vemos en la segunda. Hasta luego.